Hola a todos, soy Enrique Castañer, agente comercial de la agencia inmobiliaria líder en la Costa Blanca, Alegría Real Estate. Estamos en la ciudad de Torrevieja para mostraros un apartamento que nos ha entrado a la venta recientemente, muy muy interesante. Todos los que estáis viendo mis vídeos sabéis que siempre que procuro tener alguna vivienda chollo o interesante, la pongo en el vídeo para que podáis verla y evidentemente para intentar adquirirla. Bueno, pues este es el caso de la vivienda que os quiero mostrar hoy. Se trata de un apartamento que tengo aquí a mis espaldas, estamos en la zona denominada Nueva Torrevieja, en la ciudad de Torrevieja, una distancia a la playa de unos 1.100-1.200 metros. Es un residencial, tiene ya una construcción de algunos años, la vivienda está bastante bien, tiene piscina comunitaria y bueno, creo que es una cosa muy muy interesante que merece la pena que la veáis, a ver si os parece igual que a mí. Ya me decís que os parece ahora cuando la veáis. Hasta seguirme. Bueno amigos, pues ya estamos en el apartamento que os he comentado y que os quería mostrar. Apartamento súper interesante. Es una vivienda, como os he dicho antes, que es en un precio, relación calidad-precio, una muy muy buena oportunidad. Evidentemente son viviendas de segunda mano, tienen un propietario lógicamente y hay que entender que el tema de decoración siempre va a gusto de la persona. O sea, quiero decirse que esta vivienda, el que la adquiriera, le da un lavado de cara y puede dejársela a su gusto. Porque la vivienda dentro de lo que cabe, pues está bastante bien. Bueno, os digo, tenemos lo que es la entrada aquí, un pequeño hall que nos entra de lo que es la zona común de la vivienda y lo primero que nos encontraríamos sería el dormitorio. El dormitorio en esta ocasión el propietario, bueno, pues lo tiene colocado de una forma, digamos, peculiar. Tiene lo que es la cama de matrimonio pegada a un lateral, no tiene mesitas, eso no quiere decir que no podamos tener y una ventana que nos da al paso. No tiene armario empotrado, pero tiene un hueco para lo que es poner un armario y en este caso lo ha puesto, es un armario de mueble. Ya os digo que es una vivienda, pues que necesita darle, pues a lo mejor un lavado de cara y que el que la adquiera, pues ponérsela a su gusto. Es como todo. Si seguimos, pasaríamos a lo que es el cuarto de baño. Cuarto de baño totalmente reformado, como veis, tiene lo que es el tema de azulejos, cañerías, tuberías, todo eso está reformado. Plato de ducha con su mampara, mueble de lavabo nuevo, con espejo y tal. No es un baño excesivamente grande, pero bueno, tenemos lo suficiente para podernos mover y hacer uso de él y estar cómodos. Y luego ya pasaríamos a lo que es la zona de salón-cocina. Salón-cocina es muy grande porque el propietario tuvo la idea de concederle a la vivienda lo que era la parte de la terraza. Como veis, el suelo se puso no hace mucho tiempo, hizo las modificaciones y no se notan, digamos, cuando uno incluye la terraza en la vivienda, pues a lo mejor ese corte que da el suelo, aquí está todo uniforme. Moles de cocina también reformados. La vivienda, pues como os he dicho, cada uno luego tendría que darle su toque personal, pero lo que es zona de estar y salón, pues es bastante grande. Tenemos aire acondicionado. Una cosa importante de esta vivienda y muy bueno también es que estamos orientados al este, que quiere decir que tenemos sol de mañana, cuando levanta el amanecer nos da el sol y luego lo que es al mediodía, cuando el sol calienta, pues ya no te da. La verdad es que yo estoy aquí ahora de pie y hay un corriente de aire bastante agradable sin necesidad de usar el aire acondicionado, pero bueno, lo tenemos para cualquier cosa. Y la vivienda nos da lo que es las zonas comunitarias, que es la piscina. Para mí es una de las vistas más agradables que tienen las viviendas de estos edificios. Tenemos una piscina, como veis, con césped artificial, amplísima, piscina de niños, de adultos, o sea que está muy, muy bien. Todo esto, como os he dicho, incluido todo lo que veis en la vivienda, o sea, exceptuando de las cosas personales que siempre digo y poco más. La vivienda, pues una buena oportunidad para disfrutar de ella. Bueno, pues ya habéis visto esta interesantísima vivienda que os he mostrado. Ahora os voy a dar lo que son los datos técnicos. Vamos a empezar por el precio. El precio de esta maravillosa vivienda que os quería ofrecer está en 39.900 euros. Que lo entendáis bien, 39.900 euros. Como habéis visto, es un apartamento de una habitación, cuarto de baño, cocina-salón y piscina comunitaria. Metros de la vivienda, 42 metros cuadrados. Y estamos hablando de unos gastos mensuales de lo que es la comunidad de 25 euros al mes. Nada más 25 euros al mes de gastos de comunidad y 90 euros al año de gastos de contribución. Como veis, es una vivienda fantástica. 1.100-1.200 metros de la playa, 39.900 euros para tener una vivienda lo que es en la ciudad de Torrevieja. Aprovecharos este maravilloso clima y pasar aquí grandes temporadas. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo solo tenéis que darle like, suscribiros a nuestro canal. Y cualquier consulta o duda que tengáis que hacerme, siempre os aparece mi teléfono en el contacto. Y bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y espero veros pronto. Un saludo y que vaya bien. Un saludo y que vaya bien.